¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de 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 la Procuraduría? los expedientes en manos de la prensa. Eso ha ido evolucionando. Hay quienes piensan que el Ministerio Público ha sido el responsable de la filtración de esos documentos en el entendido de que el mismo está derivando en una eventual negociación política. Ojalá eso no sea así y que ahora que la jueza de instrucción del distrito, Kenia Romero, ya formalizó la investigación y ordenó entregarle el expediente a los eventuales investigados, entonces la cosa toma en un curso normal y que eso, si fue con esa intención, frene una eventual negociación política para buscarle una solución. El Ministerio Público debe tener, dar paso muy firme en garantizar, recuperar parte de ese dinero, pero también en causar formalmente los responsables de esos actos de corrupción y llevarlo donde deben estar. Lo que ha pasado en los últimos dos años es que siempre, por una u otra razón, por alguien que desconocemos, una semana, dos semanas antes de que el Ministerio Público ejecute, siempre se filtra. Entonces se debate en los medios de opinión pública, en los medios de comunicación y luego finalmente el Ministerio Público presenta el expediente y se someten a los que están, en este caso, encartados en los diferentes expedientes y ahora veremos lo que va a pasar con el caso de la señora Guerrero. Don Freddy, me lleva mucho la atención lo que usted dice de que posiblemente la intención era evitar que se realizase una negociación política que diera el traste con que ninguno de los involucrados en este expediente finalmente sean encauzados como consecuencia de una negociación política que, digamos, le asegure impunidad. ¿Por qué le digo esto? Mire, en este fin de semana me enteré de que el Presidente de la República tiene un nuevo asesor. ¿Cuál es? No me dijeron el nombre, pero que hay un nuevo asesor internacional que le recomendó dos cosas al Presidente de la República. Uno, que empieza a hablar menos, ya el Presidente ahora en adelante. Se notó la semana pasada que no habló todos los días. Entonces, solo va a hablar de temas puntuales, no va a tener tanto acceso a la prensa, a contestar todo lo que diga la prensa. Por un lado y por otro lado le recomendaron un acercamiento con Dandino Medina. ¿Por qué? Porque ya el Presidente de la República, en el discurso del 16 de agosto ya, confirmó que su contrincante, algunos dicen que lo eligió como contrincante a Leonel Fernández. Yo no creo que fue el que lo eligió. Yo creo que la realidad electoral le ha dicho que definitivamente será a Leonel Fernández porque sí establece las encuestas. En todas las encuestas, el que está más cercano a él, lo pongan lejos, lo pongan cerca, lo pongan por arriba, por debajo, como quiera. No cabe la menor duda de que la figura de oposición más trascendente es Leonel Fernández. Entonces, él sabe que ese hasta el momento, en la coyuntura actual, va a ser su contrincante. Entonces, como es normal, él necesita aliados. El aliado más poderoso, no cabe la menor duda, es el PLD y Dandino Medina. ¿Por qué? Así lo establecen las encuestas. Las encuestas dicen que hay tres partidos mayoritarios importantes que son el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Entonces, atraer a una de las fuerzas mayoritarias importantes, de alguna manera, le asegura el éxito del 24. Ahora, evidentemente, que con todo el golpeo que el PLD y Dandino Medina han recibido de parte del gobierno, porque hay que recordar que todos los expedientes que están en la palestra pública y todos los sometimientos son de personas muy cercanas al presidente Dandino Medina. Hablamos de sus hermanos, hablamos de su cuñado, hablamos del Procurador de la República íntimo de él, hablamos de su seguridad y ahora de Donal Guerrero íntimo del presidente de la República. O sea, todos le tocan cercano, directamente, yo diría que al corazón del presidente Dandino Medina. En consecuencia, lo que tendría que dar en esa negociación entre Luis Abinader y Dandino Medina tendría que ser mucho para compensar todo el sufrimiento de que ha sido víctima Dandino Medina. Muchos dicen que entre esa negociación estaría, por ejemplo, dejar, no exponer, no llevar a la justicia este expediente que hay de Donal Guerrero y de alguna manera buscarle la vuelta a los otros expedientes, especialmente los que son cercanos a su familia. ¿Eso será posible? Bueno, algunos dicen que incluso de realizar esa negociación, el primer perjudicado podría ser el propio Luis Abinader, porque se caería su discurso de transparencia e impunidad y de que va a perseguir la corrupción a sobre cualquier costo. Si por ganar el proceso electoral condona todas esas, todos esos actos de corrupción, diga usted. Sí, mire, la sociedad dominicana ha estado muy pendiente de esto y una muestra de ello es como la prensa nacional aborda el tema de la investigación del PECA a ese grupo de funcionarios que no aparece en todo en los documentos que está publicando la prensa. Ahí nada más aparece el propio Donal Guerrero, Simón Lizardo, Luis Reyes Santos. Ángel Loco. Ángel Loco no es funcionario, es abogado de uno de los alegados gente que cobró dinero indebido. Pero está ya fallecido director de bienes nacionales, Emilio Rivas, está Martínez, Enrique Martínez del CEA, que ese sí fue funcionario y es el esposo de la senadora Marili, de la romana, pero fue una figura importante en el gobierno. Entonces, todo eso funcionaron, más otro incluso, yo no lo vi en el dictado, pero en el expediente también está Gonzalo Castillo. ¿También? Sí, o sea, y hay otro funcionario para ciego, alegadamente funcionario de tercera categoría de esas instituciones, más unas 30 o 40 empresas envueltas en las negociaciones, en el cobro de dinero indebido, y también el pago de soborno para obtener el pago de inmuebles adquirido por el Estado. Es decir, que es un expediente grueso y mis temores son... No, pero cuando se habla de casi 20 mil millones de pesos... Sí, mis temores son... ¿Te sabes lo que son 20 mil millones de pesos? Sí. Es una cantidad... Es mucho dinero. ¿Yo no los escribí? Mis temores son, mundo, que los expedientes, ya es una tradición, los expedientes que involucran tanta gente y tantas empresas no prosperan. Eso me lo dijo un abogado hace mucho tiempo y yo lo he visto, lo he visto así. Donde hay tanta gente involucrada, eso no camina. Bueno, por el caso de la Procuraduría con Jen Galen y así también, que tiene una cantidad impresionante de personas. Lo que yo creo es también que si los... Si el expediente es bien elaborado, bien concebido, va a durar mucho tiempo, no cabe la menor duda, porque hay que declararlo complejo. Va a durar mucho tiempo el expediente, pero finalmente se llega a un feliz término. Quizá antes o no pasaba... Anteriormente, no importaba que hubiese muchas personas o pocas involucradas. Antes como quiera, nunca se llegaba a un final feliz. Siempre los expedientes se caían porque esa era la intención. Por ejemplo, yo, que ni siquiera soy abogado, estoy convencido de que el expediente de Odebrecht que la borró Jen Galen y Rodríguez, su intención era concebir un mamotreto que se cayera en los tribunales. Que el objetivo era hacer daño a ciertos actores políticos, por un lado para hacerle daño al PRM y por otro lado para hacerle daño a ciertos dirigentes del propio PLD que tenían algunos proyectos que chocaban con los intereses particulares del presidente Tandino Medina. Porque, por ejemplo, usted me habla de Temito Clementa, tenía un proyecto presidencial. Sí. Valentín tenía un proyecto presidencial. Sí. Tommy Galán tenía un proyecto presidencial. Radamé Segura tenía un proyecto presidencial. Y, por ahí sigo, y todos, o tenían un proyecto presidencial, hablo de lo del PLD, o tenían un proyecto presidencial, o eran antagónicos al presidente Tandino Medina. Por ejemplo, Díaz Rúa está involucrado ahí. Usted sabe que Díaz Rúa pertenecía a Leónel Fernández. Y así por el estilo. O sea, yo lo que creo es que ese fue un problema que el grupo de Danilo Medina quiso convertirlo en una oportunidad política. Y evidentemente le salió mal. Evidentemente le salió mal. Entonces, yo no sé si ahora hay un ministerio público, un procurador general de la República, en este caso una procuradora, que esté pensando en asuntos políticos, sino que esté pensando en hacer que la justicia prevalezca. Si la justicia prevalece, entonces esos expedientes se están elaborando con paciencia. Recuerdo que hubo un tiempo en que nos estuvimos quejando de que los expedientes no salían a la luz pública. Uno incluso empezó a creer que fue un discurso de campaña, pero que en realidad no se iba a hacer nada. Bueno, han empezado a salir. Parece que a cada uno se le ha dado su tiempo. Porque cuando hablamos de 5 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos, son obligatoriamente expedientes extremadamente difíciles de elaborarlo y elaborarlo bien. que involucra a decenas de empresas y cientos de personas. Evidentemente que son expedientes que necesitan un tiempo de investigación para que sean bien concebidos. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, dos temitas. Uno, una denuncia que hace hoy el periódico Listín Diario, en el sentido de que hay un insecto que se llama la araña marrón, que habría llegado en un cargamento de madera de Brasil que desembarcó por el puerto de Puerto Plata, y que está haciendo daño y depredación en la zona norte. Hay dos casos registrados, porque es una araña carnívora, una que le picó en una pierna y por poco la pierde, y otra en un dedo. Pero yo di un dedo que casi se lo cometeron. Y se nota la... Hoy el doctor Mario Lama, que es del presidente del Servicio Nacional de Salud, dijo que salud pública no tiene conocimiento oficial de eso, que no hay ningún caso registrado en hospitales, y que si esos dos casos que existen en el Listín Diario existen, fueron tratados en clínica privada, en sector privado de la salud, y que ellos han alertado la investigación de salud pública, en lo que le concierne a ellos, y también alertado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los fines de que también profundice una investigación. El caso es gravoso, y eso hay que andarle rápido, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que a cada rato estén llegando cosas extrañas por nuestro puerto y aeropuerto. Aumentar la vigilancia sanitaria en puertos y aeropuertos para evitar ese tipo de incertidumbre. Mi preocupación sobre ese tema, don Freddy, pienso que esto está pasando porque se cancelaron los veterinarios y los ingenieros agrícolas que trabajaban, el Ministerio de Agricultura, que eran los que se aseguraban de que ninguna de esas importaciones llegaran con algún tipo de insecto o de problema que pudiera afectar internamente. Por eso pasó lo de la fiebre porcina. Y lo lamentable es que estamos viendo la misma actitud de cuando la fiebre porcina, negar que la enfermedad estaba aquí, desconocer y darle el seguimiento con la presteza adecuada para evitar que la enfermedad se propagara. Quisieron ocultar, trataron con desdén el tema y finalmente se creó una crisis aquí con la carne de puerto, con la fiebre porcina. Yo espero que ahora, no esperen que el país entero se llene de la arañita esa y cuando ya se convierte en una pandemia, entonces quieran enfrentarla. Llegó por un descuido, lo primero. Lo primero es porque cancelar a personas con la formación, con la experiencia necesaria para evitar ese tipo de situaciones. Pero ya que lo cancelaron, traten de repetir unos cuantos, aunque no todos, porque sé que hay que darle trabajo a los perremeistas, pero por lo menos actúen de manera proactiva cuando haya una denuncia de que pudo haber venido algún tipo de insecto, como es el tema de la araña marrón, que pudiera estar afectando no solamente el cultivo y todo, sino también incluso hasta la salud de la gente. Así es, señores, la pausa, los comerciales, regresamos.